Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a ver una demostración de cómo podemos hacer para trabajar con dos displays de siete segmentos para desplegar los números del 0 al 15. Para desplegar los números del 0 al 15 vamos a utilizar obviamente una secuencia de 4 bits, para lo cual podemos utilizar diferentes formas. Uno con los generadores de secuencia que ya hemos visto, con flip-flops de forma asíncrona o con flip-flops de forma sincrónica o con contadores. ¿Cuál es el problema? Cuando utilizamos un decodificador de 4 bits para un display de siete segmentos, vemos que luego del número 9 el display empieza a mostrar basura, por lo que es necesario utilizar dos displays. Sin embargo, para el correcto funcionamiento es necesario separar las unidades de las decenas, de forma que el display de la derecha se muestra en las unidades y en el de la izquierda las decenas. Para ilustrar el problema que tenemos, podemos ver cómo, utilizando un contador binario de 4 bits, el cual conectamos su salida a un decodificador a siete segmentos y luego pasamos esa salida a un display de siete segmentos. Vemos cómo, a partir del número 10 hasta el 15, los números que van saliendo acá en el display son totalmente erróneos. Es parte de lo que vamos a resolver. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, tenemos que crear la tabla de verdad con los datos correspondientes a los 16 posibles valores de los 4 bits, establecer el comportamiento de las decenas y las unidades para cada valor, generar los mapas de Carnot para cada una de las salidas, obtener las ecuaciones simplificadas y finalmente diseñar el circuito en Digital Works agregando la lógica combinacional de las ecuaciones resultantes. Bueno, acá tenemos la tabla de verdad, donde está la secuencia generada por algunos de los mecanismos que utilicemos, flip-flops, contadores, generadores de secuencia, cuál va a ser el comportamiento de las decenas, cuál va a ser el comportamiento de las unidades y obviamente tenemos que generar toda la lógica combinacional para cada uno de los casos. Entonces, ¿cómo hacemos para que este salida nos dé un 1? ¿Cuándo? A partir del 10. ¿Verdad? Del 10 al 15. Igual, si hubiera más, ¿verdad? Si hubiera más de 10, tendríamos que hacer para las diferentes entradas o salidas. Igualmente, con la parte de las unidades, tenemos que hacer un mapa de Carnot para cada una de estas salidas. Acá vemos cómo cuando traemos esos datos, la tabla de verdad hacia el mapa de Carnot, la simplificación de las decenas en la salida D nos da una solución que es esta, que es A por C más A por B, lo cual es obviamente dos operaciones de AND con una salida de cohort. Acá vemos el circuito armado por medio de flip-flops conectados de forma asíncrona y la ecuación reflejada con A por B más A por C, ¿verdad? Cuya salida va hacia el dígito menos significativo de los ciertos segmentos. Todos los demás van en cero, como habíamos visto en la tabla de verdad. Y todo esto iría en el display de las decenas. Entonces, si vemos este circuito funcionando, él se va a mantener en cero mientras los números estén por debajo de 10. Cuando él pasa a 10, como en este momento, ya pasa a 1 y se mantiene hasta que llegue al 15. Cuando llega a 0, otra vez vuelve a 0. Básicamente eso es lo que hay que hacer con cada una de las entradas del decodificador para los siete segmentos en las unidades, lo cual obviamente les queda de tarea.